Pobre Benavides, David Morrell Jr. el chico que puede robarle la pelea contra Canelo a Benavides Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Van a taparle la boca a David Benavides Pues si, luego de unos días de locos dentro de las 168 libras Que tienen como protagonista a nada más y a nada menos que a David Benavides Quien ay 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 Pues se puso a retar como loco y a mandar contratos de pelea a medio mundo dentro del peso Pero en especial a Canelo, créanme Las 168 están que arden para este 2023 Y todo esto porque ya no solo suenan los nombres de Saúl el Canelo Álvarez Y David Benavides en el peso porque si, acaba de aparecer otro nombre dentro del panorama Y ojo, este chico puede robarle todo el protagonismo a David Benavides Quien para muchos ya era el sucesor natural del Canelo Y de quien les hablo yo, pues se llama David Morrell Jr. amigos míos Quien ya pidió una pelea contra David Benavides y que de darse, ay ay ay, créanme Podría dejar temblando al bandera roja con todos sus planes Y por qué digo todo esto, porque este chico es la pelea más peligrosa para David Benavides Después del Canelo Álvarez Y si tú quieres saber más a fondo de todo esto, pues mi amigo no te despegues de este podcast y video Que se pondrá muy pero muy bueno Empezamos Bueno, pues antes de entrar en el tema, tengo que mencionarles primero Pues que David Morrell es el plan B de David Benavides Y que si no, acuerda rápido David Benavides Una pelea contra el Canelo Álvarez para el mes de septiembre Pues ya tiene prácticamente firmada una pelea para el mes de octubre Contra este boxeador cubano Pero, ¿es esta una buena pelea? Pues maldita sea Es la pelea que para mí hace falta que veamos en la 168 para ojo De ahí sacar al próximo retador de Canelo ¿Y por qué? Te explico rápido Pues esta será una pelea de unificación de títulos por la WBA y WBC Además será una pelea de invictos Será una pelea de pegadores, noqueadores Y que si, como les digo Determinará al sucesor de Canelo Al menos en la 168 Pero no todo es bueno para David Benavides Porque créanme, el Bandera Roja y su equipo Están cruzando los dedos para pelear contra el Canelo Álvarez en septiembre Y así evitar primero a este David Morrell Jr. ¿Y por qué? Pues porque este chico de apenas 25 años y de 9 peleas apenas también Puede derrotar a David Benavides Y la verdad yo estoy casi, casi seguro de esto Y es que si no lo derrota Pues al menos sí exhibirlo con todos los fanáticos de Benavides Esto porque David Morrell Jr. no es Caleb Plant El único tipo duro, entre comillas Que como sabemos, ha enfrentado David Benavides Porque David Morrell sí pega, sí boxea, sí se mueve Y sí es un peleadorazo de verdad Lo avalan sus más de 300 peleas amateurs Su oro olímpico también en los Juegos Olímpicos vaya Lo avalan también sus últimas 3 peleas Donde casi medio mató a cada uno de sus rivales Y también lo avala cualquier persona que sepa algo de boxeo Así que yo al menos estoy cruzando los dedos Pero para ver primero David Morrell Jr. contra David Benavides Para que ahora sí de verdad El Bandera Roja nos demuestre de qué está hecho Porque si gana, diablos Ahora sí quiero verlo contra Canelo Pero tengo que preguntarles primero ¿De verdad podrá David Benavides vencer a este David Morrell Jr.? Nos vemos en la próxima Adiós 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 ¡Oh!